¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ARK, y tenemos nuevo animal en ARK, gracias al modo de Shonar Creatures 2, estamos hablando de la Dino Crocuta, aquí la tenéis, fijaos el aspecto, bueno, fijaos el nombre Dino Crocuta, lo he tenido que leer dos veces, porque si no, no me entraba bien, y la verdad, y la verdad es que, bueno, aquí la tenemos, estaba recojonando de mí, obviamente, es una especie de pariente, que realmente no está emparentada, creo, pero es una especie de pariente de la que es la hiena, y... y vivió la época del mioceno, está extinto, obviamente, ya hoy en día no lo tenemos, pero la verdad es que está genial el modelo, está basado para que todos lo sepáis, en el... nuestro amigo el Gianodon, bueno, eso ya supongo que es una cosa que ya la mayoría ya supongo que lo habría imaginado, y nada, vamos a vivir un poco la experiencia, así la ponemos un poco a prueba a ver qué tal, el timing es pasivo, es en plan, es igual que el Gianodon, usar su misma física, por así decirlo, misma I, a mismas funciones, y la verdad es que tengo muchas ganas de probar a ver qué tal, hasta qué punto, este animal es fuerte, de momento no le voy a subir ni un solo nivel, quiero comprobar a ver cómo se aguanta, y como veis, estamos en un mapa totalmente reconocible para la mayoría, estamos en el mapa valguero, aquí lo tenemos, está brutal, y vamos a darnos un paseo por él, que además, como es un mapa que desconozco, no tengo objetivo de llegar al Redwood, porque no son estas Redwood, así que simplemente, es ir cazando y sobrevivir un poco, siendo una Dino Crocuta, una Dino, ¿cómo le llamo? una Dino, vamos a llamarla Dino, porque creo que va a ser más cómodo, ahí tenemos, mira, ahí tenemos el Animimus, es que me le falta algo de comer, y diréis, ¿por qué? porque el estómago me está bajando, y la verdad es que no estoy cazando nada, no he cazado nada, y no tengo nada en el estómago, y me vendría genial cazar algo, mira, ahí tenemos Brachios, por cierto, está puesto el mod de Parque Jurásico, cuando pruebo animales de mod, me gusta poner algún mod para que los dinosaurios sean más fuertes, lo dejas ahí, ya está, oye, por cierto, vamos a ver cómo se mueve, se mueve genial, eh, fijaos, qué animación más chula tiene, es una pena que YouTube, cuando renderizas un vídeo, no se ve igual de bien que como yo lo veo, porque ahora mismo el aspecto gráfico y el movimiento de este animal, está brutal, de hecho, YouTube suele pisar, hace bastante la imagen, mira que se prueban mil formas de renderizar, para optimizarlo, pero, cuando él reprocesa el vídeo otra vez, que lo que hace es recompilarlo de nuevo, guau, lagazo ahí, cuando él recompila de nuevo el vídeo, eh, pierde bastante calidad, o sea, no tiene nada que ver el vídeo que yo subo, que suben todos los youtubers, al que vemos, al que realmente han subido, ¿no? eh, pierde muchísima calidad, eh, también comentaros una cosilla, mientras voy buscando algo que cazar, porque no tengo ni idea, ahí hay algo que se está moviendo, pero es grande, ese es un carnívoro, ahí tenemos una, dos triceratops, pero ahí hay un carnívoro grande, aquí tenemos otro carnívoro, es un carnívoro, guau, expone a de otras mía, eh, el carno ese, vale, hay una cola, pero esos son saurópodos, vamos a ir por aquí, que lo que os decía, eh, recordad una cosa, eh, estoy comentando estos días, seguidme en la redes sociales, no pegamos mucho, bueno, lo que pegamos súper rápido, vale, perfecto, he comido carne, he comido carne, me alejo ahí, me alejo ahí, no me interesa el combate ahora mismo, aunque se peguen entre ellos, eh, estoy comentando que me sigáis en Twitter y en el Discord, para estar atento a cuando hago los directos y donde los hago, ¿vale? sabéis que, eh, puedo hacer directos en Twitch, puedo hacerlos en YouTube, pues para poderos avisar con mejor y de una forma más sornada, me es mucho más práctico, el, el poderos avisar por Twitter o por Discord, eh, seguidme por favor en las redes sociales y así estaréis atentos cuando hago los directos. Y nada, hemos cazado muy bien, lo que, lo que me estoy dando cuenta, es que aquí el amigo, pega muy, muy, muy deprisa, o sea, no pega mucho, y realmente no es un daño en plan que digas, puas, le has partido el lomo, ¿no? Pero, pero no está nada mal, vale, escala súper bien, le voy a subir de momento daño, yo creo que con 3.000 de vida vamos a ir bien, yo creo, y le voy a subir un par de puntitos, estos tres puntitos en estamina, diréis, ¿por qué? Para ir un poco más cómodo, porque me he dado cuenta que me he quedado sin estamina antes, muy pronto, vale, eso es, eso es malo, eso es muy malo, eso es un agrocantosaurus, bueno, un carcadontosaurus alfa, eso es muy malo, por ahí no podemos pasar, tíos, me encantaría poder pasar por ahí, pero por ahí no puedo pasar, puas, y por ahí tenemos otro, ¿verdad? Y creo que ahí tenemos uno de parque jurásico, vamos a ver si podemos pasar por alguna de las formas, sin que nos parte la cabeza, porque si bien este episodio, este vídeo es para proponer un poco a prueba la Dino, el Dino Perguta, es también, es una especie como de vida D, ¿no? Que podamos ver un poco hasta qué punto podemos desarrollarnos. Pues pega una auténtica barbaridad esto, pues eso, vais a tener esa serie en el canal en breve, así que los que la estabais esperando tantísimo tiempo, le habéis pedido tantísimo tiempo, pues disfrutad, que la vais a tener dentro de un poco, de hecho ya la estoy grabando. Pero será una miniserie, serán unos cuantos episodios, porque si no, saldrá mucho el temario, a ver, vamos, de hecho lo que quiero es empezar un poco a hacer vidas, pero un poco más extensas, no sea solamente un vídeo como el que hacemos, ¿dónde está el camino para bajar por aquí? No despeñarnos, está ahí, está ahí el camino, vamos a bajar por aquí. Que me gustaría hacer episodios de vidas, pero que fueran un poco más extensas, que fueran unos 6, 7 episodios. ¡No, no! ¡Ostras, chaval! Espeñé. Se me ha escapado, tío. Se me ha escapado y le pega una hostia guapísima. Vale, bueno, por lo menos ya me he bajado de ahí. Ahí tenemos un dimorfodón con el nuevo color. Mira, este dimorfodón tiene el nuevo color de... de esto de Ark de esta semana. Oye, por cierto, aquí hay una cueva. ¿Es una cueva o qué es esto? Esto parece una cueva, ¿no? Parece una cueva en todo su esplendor. No, esto simplemente es un pasadizo para no tener que subir la montaña. Vale, vale, vale. ¡Qué detalle este mapa! Este mapa está genial, tiene una pinta brutal. Además, se le ocurra mucho a la persona que lo está haciendo. Es decir, que se le ocurra muchísimo. Y la verdad, yo lo he visto desarrollar. Porque a veces hace stream de ello. Y la verdad es que se pasa ahí para... Es súper tedioso. Vemos los mapas muy fáciles, pero la verdad es que es un trabajo increíble. Por cierto, fijaos la atmósfera del mapa. Es genial. Aquí tenemos un Sabertooth. ¡Ay, me he ignorado por completo! Y lo vamos a cazar. Porque necesitamos comida. Mirad cómo nos partimos la caja de él. Lo siento, tío. Necesito comida. Aquí tenemos otro. ¿Dónde está? Ahí está el otro, ahí está el otro. Vamos a ir como el que no quiere la cosa. Tengo que tener cuidado con el sprint, con dejarlo pillado. Porque antes me he caído por tener el sprint pillado. A ver, vamos a coger de costado. De costado. Ni tiempo a la de racional. Es que pican muy deprisa. O sea, realmente el daño no es grande. Pero el DPS en sí, el daño por segundo es bestial. Creo que es brutal. Mira, ahí tenemos raptores. De hecho, nos acaban de spawnear al lado nuestro. Porque acabamos de escuchar. De hecho, hemos escuchado literalmente cómo caían. Vale, tenemos cuatro. Tenemos cuatro raptores ahí. No sé si podemos cazarlos. Es que además... Mira, de hecho hay un raptor tech. Necesito carne para poderme curar. Y si la gasto con esto... Vamos a estar... Voy a intentar... Vale, me voy de aquí. Me voy, me voy, me voy. Me voy, vale, vale. Me voy, perfecto. Hemos hecho la caza ahí. Y nos hemos llevado al raptor. Este es el alfa. Vamos a quitarnos antes los pequeños. Guau, perfecto. No hemos quitado el grupo, ¿eh? Nos estamos cargando el grupo de raptores sin que ellos se enteren siquiera. Genial. Vale, este es el otro pequeño. Vamos por él. Guau. Ahora sí, me ha visto. Guau, es muy rápido también, ¿eh? Guau, sí señor. Guau, hemos esquivado el salto. Ya no tiene spawns. Ya está. Sin nivel, tiene un 140. Es un 140. Ahí está, brutal, ¿eh? ¿Cómo va? Sí señor, es la leche. Vale, de momento, fijaos. Me está gustando muchísimo. Me gusta porque, además, no es un animal que digas tú, está súper roto, pero es bestial. Oye, fijaos, es el mapa este. La verdad es que estoy deseando que evolucione un poquito más porque creo que voy a hacerla. Es muy posible que la siguiente serie de Moth, o una de las series que abra, sea en este mapa. Es que me encanta mucho cómo está diseñado. O sea, no es nada plano. Tiene muchísimo relieve en muchísimas zonas. Guau, además salta. Fijaos, cuando saltamos somos súper ágiles. Guau. Vale, un Zeratosaurus. Menos mal. No lo he visto, ¿eh? Todavía no tenemos, todavía no nos han llegado ni a agitear ni un solo animal, ¿eh? Es que es la leche. Fijaos aquí. Guau. Todavía no nos han llegado ni a golpear. De lo deprisa que pega, consiguió pegar tan deprisa que los animales los estamos cazando sin que nos toquen también, ¿verdad? Y, obviamente, es cierto de que son animales pequeños los que nos estamos encontrando. Pero, oye, lo estamos consiguiendo, que es lo importante. Aquí vemos este pseudopantano. Que, de hecho, es uno de los múltiples lagos que tiene el mapa, el cual está brutal. Por cierto, ya, y si alguien vio el vídeo de presentación de este mapa, que lo enseñé hace muy poco en el canal. Ya han puesto los muros que dividen las zonas que están trabajadas, las zonas que están en desarrollo y las zonas que no. Pero comenté en el vídeo, pues, de hecho, ya la he puesto, ¿vale? Para que no podamos saliendo del mapa. Vale, aquí tenemos un estego. De hecho, un estego. Guau, este es grande. Este era el arancito. ¿Cuánto? Guau, guau. Ya la gaza me ha dado. Hay más bajas, pero una bajada de 20 francs. Ha sido brutal. Seguimos subiendo daño. Fijaos que estamos con 2.000 de vida. Nos estamos aguantando bien. También es verdad que todavía no nos hemos encontrado nada. Ningún depredador gigante. Porque los hemos evitado también, es cierto. Creo que estamos viendo otro teperraptor. Aquí lo tenemos. Aquí hay otro. No sé el nivel que tiene. No me imagino el nivel que tiene. Está solo. Está solo. Qué guapo es este raptor. Vale, pues es el momento de enseñarles quién manda. ¡Oh, sí! Un 168, ¿eh? ¡Guau! Nos ha durado un nar. Dos segundos. Sí, señor. Vaya caza. Vale, vamos a bajar por aquí despacio. Como el que no quiere la cosa. Y ahí vemos al animal que... Este... Este lo han añadido... Quiero decir que ha rugido así, tío. Ha rugido a mi de... ¡Guau! He visto algo saltar allá a la derecha. Hay otro. Hay una tangana ahí abajo que es brutal. Vamos a mirar. Hay anfision. Cuidado, ¿eh? Vamos a... Vamos a intentar no caernos para abajo. A ver qué pasa aquí. Hay una anfision. Es que hay que tener mucho cuidado. Cuidado con los sprints que nos matamos. No sé cómo se comportará la anfision con nosotros. Hay dos, ¿eh? Mira, son súper corpulentos. Es brutal. Vale, para allá va. Se han lanzado para abajo. Voy a cruzar por aquí. Y voy a tener cuidado porque no sé. Yo he escuchado un grundido. Va, ahí está ya. Creo que es un... Es un carca. Es un carca Dantosaurus. Es un carca... No sé lo que es. Voy a intentar evitarlo. Vale. Ahí lo tenemos. Es un carca Dantosaurus. ¿Podremos cazarlo? No sé si voy a poder cazarlo. Tengo 2000 de vida, ¿eh? Le voy a subir a dos puntitos en daño. No sé si voy a tener daño suficiente para darle, ¿eh? Voy a intentarlo. Voy a intentarlo, pero no estoy seguro. A lo mejor lo perdemos. A lo mejor lo perdemos. A unas malas salgo por patrón que exhal. A lo mejor los spawns están funcionando muy bien en este mapa. Vale. Le pilla las palas, ¿no? Le pilla las palas. Le pilla las palas. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Uso, un ninja conido! ¡Un 140! ¡Un 140! ¡Un 140! ¡Pum! ¡Sí, señor! ¡Guau! ¡Cómo lo hemos cazado! ¡Era un 140! ¡Era un 140! ¡Lo hemos cazado! ¡Guau! ¡Así brutal! ¡Uf! ¡Guau! 16 nivelazos, ¿eh? Voy a subir vida. Voy a subir daño a saquísimo. ¡Era un Carcadondosaurus 140! Casi el top del mapa y lo hemos destrozado literalmente. Ha sido brutal. Nos ha llegado a pegar solamente el golpe. En el tiempo que ha desactivado y ha hecho el rugido, en ese tiempo lo hemos destrozado. Ha sido genial. ¡Guau! ¡Qué beasto es este! ¡Mira que vemos los Solvision Bebé! Recordad que estos animales del mod son los que podemos domesticar así. No podemos domesticarlo de otra forma, ¿eh? Tienen que ser los bebés. De hecho, se asustan. Oye, ¿por qué se...? A ver si me va a pegar ahora el bebé. No, no, no. No nos pega, no nos pega. Vale, aquí hemos llegado a una especie como de... Bueno, esto es una especie... Es un pseudopantano, ya lo estáis viendo. Ahí vemos los Astrolomerator. Ahí nadando. Muy propio de ellos que estén nadando, la verdad. Este mapa es brutal. Fijaos, la de caminos, la de zonas para pasar, la de huecos y la de todo que tenemos por ahí, ¿eh? Es la bomba. O sea, quiero decir... Normalmente cuando estás en el mapa de Rondarok hay muchos recovecos, muchas historias y tal. Viene a ser un diseño muy parecido. Pero este, la verdad es que incluso es menos llano que el mapa de Rondarok. Todo el mapa en sí tiene alguna parte que tiene un desnivel. Y da una sensación muy buena. Cuando lo vas explorando a pata. Luego cuando vas volando, cuando vas volando es así, ¿eh? Todos los mapas son iguales. Eso te da igual. Pero cuando vas a... ¿Esto qué es? No sé si cazarlo. No sé si podremos cazar. Esto es un Shannu. Esto es un Camarasaurus. Camarasaurus, podemos. Camarasaurus podemos. Los desfazamos. Los Camarasaurus son muy debiluchos. Vale, aquí tenemos a Albertosaurus. Albertosaurus. Estos son peligrosos, ¿eh? Estos son peligrosos y hay que tener cuidado. Porque me tengo un desangrado muy potente. Tengo que cazarlos bien. A aprovechar ahora que está de espaldas. Vamos, vamos. Sin que se gire, sin que se gire. ¡Oh, sí! Sin que se gire lo hemos hecho. ¡Uh! Es Albertosaurus, fijaos. Ese Albertosaurus ha salido con los colores nuevos de arte. Fijaos en el rojo. ¡Qué guapo! Oye, esta zona está muy guapa. Hay mucho carnívoro por aquí. Vamos a acercarnos por ahí por la derecha. Que he visto ahí algo grande. No sé qué es lo que es, pero vamos a verlo. Yo me siento muy cómodo con él. Me siento muy confiado, de hecho. Mira que no está ni curado a tope. Le falta muchísimo para curarse. Pero la verdad es que yo ya me siento muy, 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 muy cómodo con el Dino Crocuta. La verdad. Está muy bien, de hecho. O sea, es muy bueno. Para ser un animal pequeño, que mucha gente es una de las cosas que echan falta. Que luego cuando estás en mapa de mods, jugar con dinosaurios pequeños es muy complicado. Porque ya sabes lo que pasa. El que podamos jugar con este está muy bien. Fijaos. Aquí se están pegando una de hostias. Tres bichos. Y no me voy a meter ahí por el anquilo. O sea, directamente no me meto ahí. Me da la risa. Vamos, meterme ahí. ¿Y le escode por qué? Pues porque sí. El otro día vi al desarrollador ajustando esta zona, este lago. Tan pequeño para los sonidos y demás. Y estuve como cuatro horas ajustando cosas para el lago. Nosotros no lo vemos eso. Pero la verdad es que es un trabajo inmenso. Otro lago más. Fijaos qué guapada de zona. Qué paisaje más chulo. Es brutal. Y además me está funcionando 60 frames y tengo Ark prácticamente ahora mismo a tope. O sea, ahora mismo está. Si no a tope. A tope, casi, casi, casi a tope. Bueno, me han mordido, me han mordido, me han mordido. Los trordones... Este me ha saltado y lo estaba mordiendo. Vale, el trordón sí que me ha conseguido dar. Esta zona está brutal, eh. Fijaos esta zona, qué chula es. Fijaos la vegetación también que tiene el mapa. Y eso, 60 frames, eh. O sea, esto me está funcionando 60. Está súper suave. Mira, otro Karkarontosaurus. Vamos a saludarlo, a ver qué tal. Vamos a pasar por aquí. A ver si lo vemos. Se descojona aquí la red. Guau, no se ha visto, no se ha visto, no se ha visto. Más, 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 más. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso no se ha activado. Más tuneado, más tuneado. Ocho segundos estuneado. Ocho segundos estuneado. No fastidies. What? Guau, Dios. Ocho segundos parado. ¿Por qué? Bueno, menos mal que no se ha aguantado. ¿Es un 150? Es un 150. Bueno, aquí hay otro. Aquí hay otro. Cuidado, que hay otro. Y están con velocirratores. Mira, esos sí que son peligrosos. Cuidado, cuidado. Vamos a alargarlo de aquí. Nos alargamos de aquí. Que estos sí que son peligrosos. Los velocirratores de Parque Jurásico, eh. Esos meten el desangrado, ese destructor y me lo matan. Es que, de hecho, casi me matan el Kexar en muy poco tiempo. Fue brutal lo del Kexar aquel. Es que me ha dejado tirar súper el carca. ¿Cómo me ha dejado estuneado en un momento? Se salucinan con un despiste. Y te des un problema. Mira, y eso les ha quedado como paraduchos. Me ha estuneado tanto tiempo, pero luego no lo he aprovechado porque se ha quedado como mirándome, en lugar de morderme. Si llegue a mí me he pegado, me podría haber bajado bastante más la vida. Pero bueno, hemos tenido suerte. Vale, Stegos. Esto también es un combate en plan pesado porque si son de nivel alto me van a pegar bastante. Ahí, hay un 130 ahí. Es un 130. Vamos a quitar este primero. Vamos a quitar daño. Aquí, 130 y un 135. O sea, brutal. Mira que lo he dicho. Como sean grandes, la liamos. Dos grandes. Entonces, ¿había algo ahí? No. Es que me había parecido que había algo ahí atrás. Vale, yo creo que... Fijaos, esta yo creo que es la zona sin ser llana. Y yo creo que es la zona más plana que hemos encontrado en todo este tiempo. Esta zona de aquí, de este lado de este lago. La cual, por cierto, está genial. Le subimos otro nivelito más. Está genial. Ajustamos esto un poco. Muy bien. Vamos a curarlo un poquito. De momento está siendo brutal. O sea, se comporta increíble la dinocroputa. Me gusta muchísimo. De hecho, creo que de los animales pequeños que han diseñado por mod, más divertidos de manejar. Ya no digo rotos, ¿eh? Ojo, más divertido de manejar de los que he probado últimamente. Porque, de hecho, lo comentaba antes. Mucha gente le gusta el tema de... O echa de menos. Se parte aquí la hiena. Echa de menos el tema de no poder salir con un animal pequeño, ¿no? A dar un paseo o explorar el mapa andando. Que muchas... Este se me escapa. Los animus son brutales. Y siquiera por cazarlo, pero que era imposible. Se me ha escapado. Mucha gente lo echa de menos el tema de no poder salir con un animal pequeño, ¿no? Siempre te acabas saliendo con los animales de siempre. Y la verdad es que con este, pues fíjate, lo puedes hacer. Mira, aquí ha salido hormigas. Fijaos estas hormigas de aquí. Han salido de los colores nuevos. Mira, mira, mira. Aquí tenemos blanca. Tenemos roja. Y tenemos muerte. Mira, mira. Ese raptor es rojo entero. ¿O es alfa? ¿O es rojo entero? A ver si me da tiempo a verlo. Se ha cargado uno, ¿eh? Se ha cargado uno de los tristarotos. ¿Ese es alfa? Mira el raptor. Se ha salido entero, entero, entero y rojo. ¡Guau! Es brutal. Mira, mira. Toda la skin entera de roja. Por cierto, vaya tristarotos le ha tocado. Madre mía. No parece que le está pegando. Voy a ver si lo podemos salvar. Que no sé cuánta vida le queda. Voy a ver si le pego un morijito. Aquí al tristarotos me lo cargo. Eso es. Perfecto. Mira el raptor este. Es un raptor. Mira, un evasio. 150. Mira, mira, mira. Buah, eso luego no me pasa en Ragnarok, ¿eh? Es brutal. Si veis esos raros que están... Esa es la parte que está en desarrollo. Esa es la parte que está diseñando ahora, ¿vale? Si la veis rara, que es por eso. La parte más allá. Bueno, dirá. Coda, qué feo se viene más para allí. Es que está todavía haciendo, no sé. Esa parte todavía no es útil, por así decirlo. A ver. Creo que las he visto, ¿eh? Sí, estos son dinocrocutas salvajes. Estos son salvajes. Una... ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Uy, uy, uy! ¡Miren por mí! ¡No me respetan! ¿Por qué? ¿Por qué ha venido por mí? Vale, ¿me he cargado al alfa? No sé por qué ha venido a atacarme a mí. ¡Guau! Pues fíjate, no nos han pegado el raptor. No nos ha pegado el canon ni el Ceratosaurus. Nos encontramos los de nuestra especie y nos pega una paliza. Buah, no me lo esperaba. De hecho, me ha acercado todo confiado pensando que no me va a pasar nada. Pues fíjate, al final hemos acabado cobrando... Hemos acabado cobrando del que menos esperamos. Estoy spameándole un poquito de comida aquí. Para recuperar un pelín de vida, aunque ya no nos queda mucho de paseo. Pero la verdad es que... La verdad es que de momento, como digo, me está encantando cómo funciona. Está muy bien ajustado. Para hacer un animal divertido. Obviamente ya podríamos hablar de que, obviamente, una Dinocrocuta jamás en la vida sería capaz, uno versus uno, a tumbar un Carcadontosaurus. Al Carcadontosaurus le pega un mordisco en la parte 2, ¿no? Pero... Mira, aquí vemos un Carno. Mira el Carno este. Mira los colores del Carno este. Están mezclados, ¿no? Verde, blanco... Un 140. Oye, se ven animales muy altos en este mapa, ¿no? Tiene un valor de ajuste de animales bastante alto. Mira, un 145. Y un 50, ¿eh? El valor, o sea, la escala de ajuste es bastante buena, bastante cómoda para hacer tamming. Está muy bien este mapa. Me está gustando un montonazo. Aquí vamos a ver... Se ha caído aquí, ¿qué es esto? Un Alosaurus. Vale, se los han cargado. Bueno, esto es el de Volandia, ¿vale? Yo aquí me hago el loco, pero aquí hay de todo. Y vamos a seguir cobrando. Esto es como el que se equivoca al meterse en un bar y se mete con uno. Y todo el mundo te mira. Pues eso, mejor no te acerques ahí, que vas a acabar cobrando. Vamos a ver si por aquí encontramos algo. La llena se ha reído de mi chiste. Muy bien, muchas gracias por el reír. Te debo muy amable. A ver, vamos a pasar por acá. A ver si encontramos algo por esta zona de aquí. Vale, ahí vemos un galimimus. Ese galimimus es oficial de Ark. Lo meto por aquí. No hay nada más. Vale, me quedé sin estamina. Brutal. Vale, pues voy a aprovecharlo. Vamos a dejar aquí. Viene el carno, viene el carno. Mira, el carno este. El que estaba aquí. Pero mira, vamos a cazar este carno. Vamos a cazarlo, ya que se ha caído para acá. Eh, hola carno. Dos golpes, tres golpes, golpes. Y no nos ha llegado ni a golpear. Y un 140. Es que es brutal. Cómo pega la Dinogorcuta. Es alucinante, tíos. De verdad, alucino un montón lo fuerte que es. Pero bueno, en definitiva. Lo voy a ir dejando aquí. Le hemos puesto a prueba la Dinogorcuta. Y como habéis visto, es genial. Obviamente, podemos hablar que el modelaje está muy aprovechado. El Giano Dome. Que es bastante fuerte. Demasiado fuerte incluso. Vale. Lo compramos. Pero la cosa es que sea divertido de jugar. Al fin y al cabo es un juego. Esto no estamos hablando de crear un ecosistema. Simplemente que nos lo pasemos bien. Y yo prefiero este animal. Que realmente esté fuerte. Y que sea un poco irreal en ese sentido. Pero que luego lo podamos usar. O sea, que yo puedo salir. Me apetezca salir con un animal de estos y te damos un paseo. Pero seamos realistas. Si tienes un mod como el Parque Jurásico. Collision Arcturus 2. Un mod así. Y tú tienes tu Sabertun de nivel 150. Pues nos puedes salir con él. Porque te coge un registro de Parque Jurásico y otra parte en 2. Pues con este, pues mira. Por lo menos tendremos una ligera opción a sobrevivir. Que eso es lo que mola. El que podamos usar nuestros animales pequeños. Y en concreto este. Está genial. Y la verdad es que encaja muy bien. Yo creo que dentro de lo que son animales mod. ¿Vale? Mucho más fuerte que los animales oficiales. Pero dentro de los animales mod. La verdad es que está genial. Y recordad. No es una micro puta pequeña. Estamos hablando que esto no es una 180. ¿Vale? Esa es una necesidad. En definitiva. Lo voy dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado interesante. Como siempre digo. Suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima! Recordad. Seguidme en las redes sociales. En Twitter. En Discord. Para estar atento a cuando empiezan los directos.